¿A ti te invitaba a comer alguna vez? ¿Te pudo invitar al cine? ¿Algún sitio? No. O sea, ¿tú le invitabas a comer? Siempre estaba con el temor de que alguien, a mí, nunca, 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 nunca. ¿Nunca salieron a la calle tampoco? ¿Siempre estaba con el temor de que alguien lo viera? ¿O qué? ¿Y tú eso no te parecía sospechoso? Sí, lo máximo, lo máximo que se pudo hacer, espero que saliera a la camioneta a dar un par de vueltas. Pero tú, ¿y eso no te ponía a ti a sospechar por qué un hombre me tiene escondida? Es que era por la situación que él me decía que estaba pasando, que él no lo podía grabar, que él es mediático y todo eso. Entonces, que tuviera paciencia, que ya va a pasar el tiempo, bueno, que ya van a dejar de seguirme, cosas así, ¿me entiendes? Entonces, yo eso, es que parece sincero cuando te lo dice. Y te llevaba a pasear a la vuelta así, a la cuadra de tu casa, en el carro tuyo o en la camioneta de él? En la camioneta de él. En la camioneta que manejaba con Flor, con sus hijos, o sea, la camioneta familiar. Bueno, los hombres cuando les dan la gana de poner los cachos, pues, no les importa y sacan el carro y meten al carro, pueden meter a su casa, ya se obnubilan, ¿no? Bueno, él mucho... El irrespeto viene ya por todos lados. Mucho mi hijita se quejaba que él mucho iba por los olivos, entonces yo digo, debe ahí estar la trampa. Le digo, Flor Mosca, se va todo el día, todo el sábado y venía tarde en los olivos. Y no trabajaba, que se supone ahí no trabajaba en los olivos, o él decía que iba a trabajar. Y yo le decía, abre los ojos, Flor, porque ahí en los olivos vive la trampa. Bueno. Muchas gracias. Y los hombres no se plantan, solo descansan, ¿ah? Y uno los perdona y vuelve peor. Así me pasó como el mero loco. Pero Néstor Villanueva no tenía una fama de tramposo, ¿o sí? Mira, yo ya he pasado, le dije, Flor. Cuando uno perdona, puede ser, las trampas no se plantan, solo descansan. Bueno, se acomodan un año y después vuelven y lo hacen peor.